Entonces quedan Hazus y Hollow Bastion PS2. Bueno, un escenario... A ver, los dos escenarios que quedaron para Kazuya, creo que son un poco incómodos ya que son un poco grandes, evitas un poco... Madre mía, si ves que machos que estábamos debatiendo, de Kazuya DK. Bueno, veremos cómo hacer BG para evitar tramas de Kazuya y fondos y cosas. Pero ciertamente tiene en PS2 el escenario lo suficientemente grande como para poder huir, evitar cosas... Tiene espacio para moverse. Tiene espacio para moverse. Además que DK, a pesar de que no tiene disjoint, sí que tiene hitbox entrando. Buena forma de salir, sí. Buena forma. Una. Y bueno... Se puede venir a stop. Ah, bueno. Mirad que eso tuvo que haber sido misión porque seguramente hubo por el backer. Pero bueno, ya lo tiene fuera del stage, a 85%. Y una vez más, los disjoints. Bueno, no disjoints, pero... Los movimientos grandes de DK. Muy buenos. Oh! Y se lo quería llevar, porque estaba llevando el stage hacia atrás. Entonces... Bueno, buen pariu. Si no... Debe que rompe escudo. Eh... Diría que se dice. Eh... Hace mucho año el escudo. Bueno, ya ese downthrow de cargo se ha llevado a la primera stop. Y lo he dicho. Eh... Si que en papel es un mal macho para DK, pero no lo está apareciendo ahora mismo. Cada vez se volviendo bastante difícil. La verdad que... Ha tenido bastante bien los golpes. Cuando consiguen entrar bastante mucho por el táctico, han comenzado sin golpes. Uff! Bueno... Un... Dive and Punch por parte de WG. Que había igualdad de porcentaje. Y... Ah, no... Tuvo que haber... Falló el input del botón, pero... Bueno... Eh... Si fallas uno, irás otro. Sí. Que llenará. Algunos de los dos van a matar. Va a dar y va a matar. Así de simple. Eh... Bueno, ahora con los Twin Pistons. Un movimiento que casi nunca se ve completo. Hubby que quiso llevarse el Stock. No pudo. Ahora con el Fer. Eh... DK que está llegando porcentajes a los cuales no debería llegar con Kazuya, pero... Ya está. No con tanto Rage, la verdad que... Que Kazuya mató bastante fácil, pero bueno. Ahora consigues... Correctar bien. Si no consigues los movimientos que tienes que conseguir para matar, pues... Ha complicado. Eh, eh, eh. ¿Esto es Kill? Sí. Definitivamente. El Kill. Y bueno. Básicamente estamos even ahora. Si. Una partida que estaba literalmente para el segundo. Si. Eh... Es lo que tienes que hacer. Es lo que tiene el DLC de este juego que... Pero... Bueno. David King no le ha hecho gracia. Y... Ya se acabó. Si. Muy bonitos los combos. Muy bonitos tus cositas. Tus nerfs. Pero... Ya. Ya estaba la partida. Y bueno. Rambón hablando de botseo. Tampoco. 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 Y bueno. Ahora vamos con el baneo del escenario. Obviamente a Kazuyi hay que quitarle el plico. Eh... Ista no se si nunca esta de mas. Bueno. Es más que una decisión curiosa. Dejarle que los abiertos a Kazuyi. Si. No se si Donkey lo hace bien. ¿Cómo? No se si Donkey lo hace bien en Kazuyi. Claro que no tengo ni idea. La verdad. A ver. Primera vez en mi vida que veo este matchup creo. Y... Bueno. Yo simplemente no dejaría a Kalos. Nunca contra Kazuyi. Bueno. Yo soy porque juego a Min Min. Pero... A ver. Jugando DK creo que no. Pero bueno. Algo debe saber. Que muchoシas. Ver... Ya que es mejor. Siempre. Ha tenido un 25% pérsido. Ya seguido. Pero siendo igual a Scrapper con 2x movimientos. De Kazuyi. Sí. Bien ahí la preciencia. Se parte de WG. Uuuuuh. Uuuuh. La extensión de las urbots. Con el fer de Scrapper. Ha decidido problema con la primera got Ken. La revanja. Ese spike de antes, en la primera partida Madre mía Eh, va por todo Y que fue gil, además en Carlos que tiene un techo bastante alto Igual, a la PL lo mata 80% Y apenas ha pasado un minuto Y... Madre mía, perdón Ya, por favor Por favor, ya es suficiente Ya demostraste que eres bueno Pero, Scapper, no, no consigue combos Vale, y no llegó el minuto Acabó bien rápido Vale, 2-0 Dominante por parte de Luigi Definitivamente en Carlos que además En teoría es un escenario que le viene bien a Kazuyo Pero se la ha pelado por completo La verdad que es muy bien de Virgen